Especialistas de todo el país se reunirán en Villa Clara para intercambiar y trazar estrategias alrededor de la prevención de la ceguera por retinopatía diabética. Es una patología que está provocando ceguera en muchos pacientes que es de causa, sus causas son prevenibles con diferentes tratamientos que no hay que llegar al tratamiento quirúrgico, pues el tratamiento láser, tratamiento con crioterapias que son los que tenemos en la provincia y los que tienen la mayoría de las provincias del resto del país. La retinopatía diabética es una causa de ceguera irreversible en el mundo, en el mundo actual y la provincia de Villa Clara es una de las provincias más envejecidas del país y mientras más envejecimiento hay, por supuesto que más lesiones aparecen en los pacientes diabéticos. Durante el 15 y 16 de mayo sesionará el evento que estará precedido por el primer taller provincial Doctor Francisco Puig in Memoriam. El objetivo principal de este taller es actualizar a todos los oftalmólogos de la provincia de Villa Clara en las distintas patologías de retina, la conducta a seguir con ellas, las nuevas tecnologías aplicadas a esta subespecialidad dentro de la oftalmología, su aplicación y las nuevas técnicas que tenemos a disposición de todos los pacientes aquí en el centro oftalmológico. Según los expertos, la retinopatía diabética puede detenerse en sus etapas iniciales, por lo que la información sobre el tema es importante para combatir el padecimiento. Con tal fin, Villa Clara abre sus puertas al diálogo de especialistas que abogan por la prevención. En Villa Clara, Ana Islet Rojas, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.